Se está llevando a cabo el campeonato mundial del alfajor. Sí, tenemos ahí unos alfajores para comer todavía. Sí, viste que hoy decíamos que se cumplen ocho meses del mundial de fútbol, del título que ganamos en Catar. Bueno, no solo de fútbol vive el hombre, también vive de alfajores. Sí, de morfar, básicamente. Y en este caso estamos en comunicación telefónica con Fabiana Milagros Ocaranza. Ella es dueña de Milagros del Cielo y podemos decir que es la dueña del mejor alfajor del mundo. Fabiana, ¿cómo estás? Acá Jimena y Diego, te saludan. Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Perfecto, ¿te escuchamos? ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Bien, por suerte. Todo bárbaro. Se celebró, corregime si me equivoco, ustedes fueron elegidos el mejor alfajor del mundo. Sí, correcto. Se celebró casi tanto como el mundial de Catar. Sí, porque mira, fue un año muy especial para Argentina, viste. Justo coincidió todo y fue la verdad que un año maravilloso. Fue en agosto del año pasado. Claro, en el mundial anterior. Sí, sí, sí. Sí, en el mundial anterior. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos alfajores participaron? Mira, eran 350 empresas, un poquito más. Era impresionante la cantidad de muestras que había. Los mismos jurados decían que, es más, lo tuvieron que correr un día más para dar el resultado porque era impresionante la cantidad de gente que se presentó. Y pienso que en este también va a haber muchas personas, muchas pymes y microempresas que van a presentar sus productos, viste. Así que pienso que van a tener una tarea bastante complicada también este año. Fabiana, ¿cómo fue el procedimiento? Digo, ¿a ustedes les llega la invitación para participar del mundial? ¿Ustedes se anotan, se inscriben? ¿Cómo fue el proceso? Mirá, te voy a ser honesta. Yo el año pasado me enteré por unas amigas, porque ni siquiera sabía que estaba el mundial del alfajor. Me enteré por unas amigas que son clientas, ¿no? Son clientas, son unas clientas mías que me siguen hace muchos años. Y me avisaron del mundial y yo me inscribí, pero en realidad cuando me anoté, me anoté jugando. Porque, o sea, yo lo que menos me imaginé. Es más, me habían dicho de poner un stand, en ese momento les dije que no. Porque yo justo venía de trabajar en la Caminos y Sabores. Y, o sea, fue más que un juego. Yo creo que a todos nos sorprendió lo que sucedió el año pasado. Y, bueno, después de un año de haber ganado el campeonato. O sea, que en realidad es un reconocimiento, ¿no es cierto? Como digo yo, a tantos años de trabajo, es como que nos tomó a todos de sorpresa. Pero yo veo que este año está bastante, bastante bien formado. Es más, por el lugar en lo que se va a desarrollar el evento. En fin. Pero bueno, va a ser tan apasionante como el primero, supongo. Contanos igual un poco de Milagros del Cielo. Cómo nace, cómo surge, todo. Mirá, nosotros somos de Mar del Plata, somos una empresa familiar. Sí. Y hace 20, tenemos 23 años de trayectoria. Tenemos, bueno, dos, la fábrica Mar del Plata y dos locales allá. Y siempre nos dedicamos, nos especializamos en hacer un alfajor que lleva mucho relleno y que pesa entre 90 y 100 gramos cada alfajor. O sea, que más que nada que eso es un postre. Claro. Ya está, está lleno. Sí, sí, tiene mucho, mucho relleno. Bueno, y cuando fue el mundial presentamos el de crema de musal licor y el de crema de avellana. Había 15 categorías para inscribirse. ¿Cómo eligieron ustedes desde Milagros del Cielo? ¿Cuál? O sea, le tenían mucha fe a estos dos. Los que más salen. Teníamos fe y aparte son los que más salen. Y aparte de eso, nosotros durante muchos años hicimos el trabajo de hormiga. Fuimos convidando toda la gente que entraba a mi negocio, le convidábamos un bocadito de alfajor. Muy bien, claro. Y la gente lo aceptaba, volvía. Entonces es como que escuchando mi negocio, me marcó cuál era el producto que teníamos que presentar. Y era el de mus. Y bueno, aparte el de avellana, que ese no tiene muchos años, para cuatro que lo hacen. Antes de la pandemia. Cuatro, cinco, ¿no? Sí, cuatro años, sí, está bien dije. Y también lo presentamos. Y bueno, pero salimos con el delfajor de mus. Sí, y el alfajor ese de mus al licor, ¿en qué categoría entraba? Porque hay un montón de categorías, ¿no? Sí, mira, en el momento que yo participé, eran 15 categorías. Nosotros lo anotamos en categoría exótica. Porque considerábamos que era un sabor atípico en el sentido de que no era con dulce de leche, que no era, vamos a decir, un sabor clásico, ¿no? Claro. Un sabor clásico. Entonces por eso nos consideramos que era una categoría exótica, diferente. Claro. Por así decirlo, ¿no? Al dulce de leche tradicional. Y bueno, por ese camino fuimos. Y bueno, qué sé yo. Todo lo que pasó. Sí, sí, sí. ¿Cómo se fueron enterando? ¿Ustedes estaban ahí? ¿Los llamaron por teléfono? Sí, mira, nosotros fuimos. Fuimos el primer día. Fui con mi hermana. Y fue, me acuerdo que arrancó un jueves, jueves, viernes, sábado. El sábado iba a ser el resultado más temprano. Bueno, al final no se llegó, si fue recién a la tarde. Y estábamos, pero nosotros fuimos nada más que el jueves y después fuimos el sábado. Porque yo en realidad, te soy honesta, en ningún momento pensé que íbamos a ganar. Viste, siempre pasa lo mismo. Uno llega como... Bueno, vemos, vemos. Sí, claro. Te soy honesta. O sea, yo fui y me anoté por mis amigas. Porque realmente, yo les dije, chica, ¿les parece que me anoté? Y me dice, ¿cómo no te vas a anotar? Bueno, y me anoté. Y le dije a mi hermana, ¿qué te parece si nos hacemos un viajecito a Buenos Aires? Tres días, vamos a ver a los primos, vamos a pasear, fuimos al teatro, al cine, me junté con mi familia. O sea, cero pensamiento de ganar, ¿no? Claro. Ciertísimo de eso. Y el sábado es como que le digo a mi hermana, bueno, dejame que yo voy un ratito antes para ver qué onda, que yo hoy va a ser el resultado. Pero bueno, nosotros el sábado en realidad nos íbamos a volver a Mar del Plata. Claro. Y nos quedamos. Dijimos, bueno, quedémonos un día más, que la estamos pasando lindo acá en Buenos Aires. Y el día que nos quedamos, que fue el día del resultado, ya que estábamos ahí, fuimos, ¿viste? Yo fui un ratito antes a ver qué onda, y cuando dijeron milagro del cielo, bueno, no quise morir, no entendía nada. Es más, si te soy honesta, mirá que a mí me encanta hablar, me gusta el micrófono y todo, pero no podía ni emitir palabra, porque la verdad que, que soy honesta, no me lo esperaba en serio, que le digo. No me lo esperaba. Escuchame. No me lo esperaba. Hay gente que no lo conoce y, bueno, si le preguntamos, nos dice que no, hacemos degustación, no tenemos problema. Pero, bueno, después, a partir de ahí cambió todo. Es más, es como que ahora, yo siempre digo, la responsabilidad es doble o triple, porque le estamos haciendo honor al premio. O sea, al reconocimiento uno le hace honor. ¿De qué manera? Porque eso conlleva una responsabilidad muy grande, ¿viste? Y, bueno, nada, a un año de esto, vos imagínate que yo ahora, o sea, yo ahora no participo en este mundial, yo estoy viajando en la Fragata Libertad. En breve me embarco en la Fragata. Los alfajores salieron a navegar en este recorrido que está haciendo la Fragata de seis meses. Sí. Y yo ahora me embarco en Costa Rica. Y voy a cruzar el canal de Panamá con ellos, justo el fin de semana este. Muy bueno. Y esto, ¿por qué surge? Surge porque me llamaron, o sea, en realidad nosotros después que terminó el mundial, hice los trámites de Marca País Argentina. Ajá. Y cuando sos Marca País Argentina es muy interesante, en realidad, todas las personas que, personas, productos, eventos, si vos te fijás lo que es Marca País es alucinante, es como una representación de nuestro país, ya sea hay personalidades, hay productos, hay gastronomía, hay vinos, es fabuloso, ¿no? Bueno, y justo cuando hice un Zoom, me preguntaron qué me gustaría. Entonces yo les dije, bueno, cuando vos te enteres algo acerca de la Fragata Libertad, que haya un evento, que haya... Yo me anoto. Y pasó. Claro. Y pasó. Entonces me llaman, pero yo pensé que me estaban llamando de Marca País. No, me estaban llamando directamente de la Fragata. Ya habían salteado Marca País y fueron directo a la Fragata. Sí, claro, o sea, fue una llamada de una persona, una teniente, la teniente basual, una divina, que yo no le podía creer. Yo digo, me estás llamando de Marca País. No, dice, ¿qué es Marca País? Dice, yo te estoy llamando de la Fragata. De la Fragata, claro. No, no, me puse a llorar, me puse a llorar, no lo podía creer, la emoción. Y bueno, y ahí los conocí, llevé un montón de alfajores, bueno, una divinura, todo el respeto, pero lo que se hace en la Fragata, yo navegué de Mar del Plata a Buenos Aires primero, hice un viaje de dos noches, que fue alucinante. Bueno, a mí el mar me atrae, me gusta mucho navegar. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa, con mayúsculas realmente, y después se dio la oportunidad, ellos viajaban, el buque escuela está viajando, hizo todo el Atlántico, y ahora está, o sea, ahora está por Costa Rica, en breve, a cruzar el canal de Panamá, y después va a retornar de nuevo a la Argentina el 3 de noviembre. Sí. Y bueno, y se dio la oportunidad, y te imaginas, son cosas que no hay que dejarlas pasar, ¿viste? No, por supuesto. Claro, claro, claro. Y que dije que sí, así ni lo pensé. Obvio. Dije que sí. Son casi... Es alucinante, chicos, no sé cómo explicarles. Sí, sí, me imagino. Es también de lo que a uno le gusta en la vida, ¿no? Bueno, a mí me dio esas coordenadas en este momento de la vida, y dije, las voy a aprovechar, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí. Y cómo fue, Diego, después de haber ganado en el Mundial y demás, el tema de la repercusión dentro del mundo del alfajor, claro. Sí, te llamaban, te... Sí, mira, di más de 100 entrevistas. ¡Wow! Un montón. Sí. Ya perdí hasta la cuenta. Bueno, primero, lo que más me emocionó fueron toda la gente que me llamó, mis clientes de hace tantos años. Claro. Porque yo siempre fui cara visible en mi negocio, no es que la gente no sabe quién es Fabiana, ¿no? Siempre son muchas horas de trabajo, he llegado a trabajar a 4 horas por día, estando en el negocio desde que se armó, bueno, o sea, y que la gente, toda la clientela te llame y te salude, y eso me sentí afortunada en ese aspecto. Quiere decir que, bueno, en tantos años las cosas tan mal no las hice, ¿viste? No, no, por supuesto. No soy 60, chicos, no soy tan joven, ¿no? Voy a cumplir 60 años. ¡Sos jóvenes! ¡Sos jóvenes! Quiero hacer un análisis de su vida, de las cosas que hizo bien, de las que hizo mal, y bueno, y era como, viste, una recompensa, bueno, una satisfacción, dije, qué lindo, y que te llamen tus clientes, ¿no? Que te llame la gente que te sigue durante tantos años, eso es lo más importante, porque vos podés tener un buen producto, pero si no tenés una clientela a la cual te siga, te lo compre, eso es lo más importante, todo es importante en un negocio, ¿no? Claro, claro. Hay un equipo de gente que tenés trabajando. Todo hace a que un producto, vamos a decir, lo elija la gente, todo. Sí, sí, por supuesto. Y un buen equipo de trabajo, es fundamental tener un muy buen equipo de trabajo, porque si no tenés un equipo de trabajo, ¿viste? Sonaste. Fabiana, ¿ustedes reciben pedidos de todo el país? Digo, ¿lo llaman o...? Sí, 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 estamos ahora... ¿Dónde podemos encontrar acá? Claro. Mirá, mirá, Milagros del Cielo-MDP, es el Instagram. Perfecto. Y ahí después te lleva a la página web, y bueno, y aparte les digo que estamos ya, o sea, ya ahora sí, en breve vamos a abrir, yo calculo que un mes y pico, dos, vamos a estar abriendo un local en Buenos Aires. Muy bien. Les digo para todos los fans, porque hay gente que ya nos está pidiendo a gritos, por favor, un local, así que vamos a abrir un local en Buenos Aires. ¿Tenemos dirección o zona, por lo menos? Zona, zona, barrio. Barrio. Zona, la zona de, va a ser la zona de Palermo, porque me parece que es una zona que es bastante, vamos a decir, accesible. Claro. Por los medios de comunicación que tiene, viste, de transporte. Estamos tratando de buscar algo que sea accesible, a que la gente pueda llegar, tanto de capital como de provincia. Sí, sí. Así que estamos estudiando eso, pero sí, se viene Milagros del Cielo a Buenos Aires de una vez por todas. Nos vamos a tener que hacer una escapada, entonces, Fabián, ahí a Palermo, a buscar los alfajones. A Palermo, sí, y si no a Mar del Plata, chicos. Hace mucho que no a Mar del Plata. Hace bastante, es una de mis ciudades favoritas de la Argentina, Mar del Plata. Siempre que hablamos, sale el tema de Mar del Plata y nos encanta la ciudad. Y justamente te iba a consultar eso, la importancia, o si creés que tiene importancia, la ciudad de Mar del Plata, porque Mar del Plata es una ciudad bastante tradicional con respecto al alfajor. Sí, sí, es importante, ¿sabés por qué? Por algo muy sencillo y simple, que es el secreto de, yo creo que en todos los órdenes de la vida, el secreto es lo más sencillo y lo más simple, es el agua. Eso hace que sea diferente. O sea, el agua, el agua cuando vos lo utilizás. Claro, claro, para cocinar. Se cambia el sabor en todo. Claro. Mirá. Sí, sí, sí. Bueno, es una plaza Mar del Plata importante. Pienso también en la cerveza artesanal, que también es importante Mar del Plata, y hablan del agua. Claro, claro, la cerveza artesanal, vos fijaste la cantidad de fábricas de cerveza, es más, ahora en Mar del Plata se hace un evento, se hace un evento en San Patricio, creo que es, que el año pasado fue el primero que hicieron de las cervezas, bueno, fue alucinante. Cualquier cantidad de gente, y tenés variedad para probar, eso es lo que está bueno. Dice que haya variedad. Entonces hay para todos los gustos, que eso también está bueno, y está pasando lo mismo en el orden de los alfajores. Claro. Sí, sí. Así que me parece bárbaro, viste, que haya variedad, para que la gente pueda elegir. Estaba viendo acá, estoy chummeando la página. Estás buscando qué alfajor comer. Milagros, no, ya lo vi, ya lo vi. Milagros del cielo punto com. Hay uno acá que me parece, yo no sé cómo no ganó el de mejor alfajor del mundo, el de blanco con dulce de leche y nuez. Relleno con dulce de leche y trozos de nuez bañado en chocolate blanco. Es el blanco, mi preferido. No, es una cosa de locos. Sí, es esta, bueno. Pero ella eligió cuál presentar, igual lo explicó. Claro, claro, claro. No, que vos elegiste cuál es llevar, sí, claro. Claro, presentamos dos nada más, igual, bueno, por suerte hay un montón de sabores para que la gente elija y arme la cajita con los sabores que le gusta, o sea, está muy piola. Está muy adaptado al cliente, ¿viste? Está adaptado en realidad al consumidor final, que es lo más importante. Ya sé cuál pedir acá en Palermo. Lo que más te va dirigido al otro. Ya sé cuál pedir acá en Palermo, cuando abran el local voy a ir por ese de chocolate blanco. Cuando estemos en Palermo, sí, si Dios quiere, nos falta mucho ya. Así que vamos a estar más cerquita ahí, porque mucha gente nos está pidiendo, ya grito, que pongamos un local. Sí, pero bueno, son los campeones del mundo, por supuesto, tiene que también, tenemos que tener acá algo cerca, claro, sí. Sí, 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 sí. Y más allá, ¿viste? Igual te digo que hay mucha gente que va a Mar de Plata, muchísima. Sí, sí. Y cada vez más. Y ahora, fíjense que ahora viene el fin de semana largo, y después les cuento, aprovecho para decirles que vamos a estar también en el Enduro. La otra semana, hay una competencia que el año pasado vinieron 500.000 personas a Mar de Plata, que estuvo fabuloso, que es carrera de motos, va a estar buenísimo, que se hace toda la parte de la perla, frente al Museo del Mar. Claro, sí, sí, sí. Van a haber más de 50 full tracks, va a estar genial, vamos a estar ahí presentes también. Y ahí, Fabiana, ¿cómo...? ¿Cuándo es, perdón? Sí. ¿Cuándo es? Es el 24, 25 y 26 de agosto. Ah, ya. El otro fin de semana, claro. O sea, después de un fin de semana largo. Perfecto. En Mar de Plata, eso es lo que tiene nuestra ciudad, está haciendo muchos eventos fabulosos, que están convocando mucha gente. Esto del Enduro ya el año pasado se hizo y fue exitosísimo, y este año se vuelve a hacer, viene gente de todo el país. ¿Cómo se preparan, Fabiana, para estos eventos, digo, en relación a la producción? ¿Ya ustedes más o menos tienen un cálculo hecho? Mirá, nosotros, es como yo digo siempre, es prueba-error. Hay eventos que ya los vengo haciendo hace muchos años, como la Camila. Ya sabés, claro, más o menos. Ya más o menos, sí, viste, la rural, la rural, bueno, no, la rural fue nuevo para mí, me encantó la rural de Palermo, nunca había asistido, me gustó mucho, me encantó cómo está organizada. Bueno, me sentí orgullosa. La verdad que me sentí muy orgullosa de la rural, de las cosas que hacen, no conocía nada de los productos que hay en nuestro país, más allá de las maquinarias. No, no, la verdad que me quedé anonadada, me encantó. Bueno, Fabiana, nos pone muy contento todo esto, todo lo que te está pasando y te va a pasar, digo, eso de la Fragata Libertad, me imagino que también es un sueño para ustedes. Sí, ya lo voy a subir, voy a subir fotos al Instagram y todo de la Fragata, que bueno. Claro. Vos fíjate una cosa, es la embajadora itinerante y bueno, nada más ni nada menos que va a un producto artesanal, que los alfajores en general en Argentina son embajadores en el mundo. Sí. Porque es la verdad, nos representan como el vino. No hay argentino. Que no le pidan llevar alfajores cuando vas a visitar ahí en afuera. Sí, no hay argentino que se va afuera que no le pidan alfajores, sea para otros argentinos que viven afuera o para extranjeros. Tal cual, sí. Tal cual, chicos, tal cual, tal cual. Bueno, y aprovecho este medio también para saludar a todas aquellas teams, microempresas, toda la gente que se va a presentar en este nuevo campeonato, que puedan vivenciar y sentir la experiencia que yo sentí en este momento y que bueno, que disfruten. De tener el mejor alfajor. Que lo disfruten. Fabiana, te agradezco muchísimo. Que lo disfruten. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Un beso grande, que estén bien. Un besito grande, que estén bien. Chao, hasta luego. Gracias, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, charlábamos con Fabiana Ocaranza, dueña de Milagros del Cielo. Bueno, la Fabiana.